En el municipio de Venado, a escasos metros del crucero de Libramiento, con el camino que conduce a la comunidad de El Polocote, se ubica el basurero municipal a cielo abierto. Allí, depositan sin control alguno los desechos diarios de los habitantes de la cabecera municipal. Son pocas las familias recolectoras que se benefician de reciclar basura. No suman la docena de ellas que se dedica a separar latas, plástico y cartón. Sin embargo, los propios recolectores y muchísimos venadenses más son los afectados, pues literalmente viven entre la basura, ya que el depósito de desperdicios a cielo abierto es fuente de enfermedades gastrointestinales, respiratorias o de la piel, especialmente en esta época de fuertes vientos, que dispersan partículas infecciosas. Además, las personas se contagian de alguna bacteria o virus a través de los animales, los cuales suelen oler o comer todo a su paso. Sí, reciclo cartón, botella, plata. Este, lo que sale aquí. Traigo mis borreguitas aquí a que levanten algo, porque ya al campo no hay que coman. Las autoridades locales y estatales deben clausurar los tiraderos a cielo abierto, cercanos a la cabecera municipal o a cualquier otra comunidad. Deben trasladarlos a un terreno muy aislado, totalmente alejado de las poblaciones. Más aún, cuando este basurero, ubicado en el Polocote, se localiza en la parte alta de Ojo de Agua, Venado, mismo que puede verse afectado por las filtraciones y contaminar así las corrientes de aguas subterráneas, depósitos y pozos, mismos que representan la vida humana, vegetal y animal, así como el atractivo turístico de este municipio conocido como el Oasis del Altiplano Potosino. Por último, también es obligación del Servicio de Limpia Municipal pedir la clasificación y separación de la basura con el propósito de proteger a las personas y para cuidar el medio ambiente.